El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 2 de Mayo Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriéndo de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, indujeron a unos que asegurasen, le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y, viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían. Este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia. Tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instruyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a más de cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberiades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, en verdad, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que le dará el hijo del hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Jesús respondió, la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Continuamos meditando con la iglesia este libro de los hechos de los apóstoles. Llegamos ya hoy al capítulo sexto. Hoy comienza a entrar en escena un gran personaje de esa era cristiana primitiva y es Esteban. Un hombre que es descrito por Lucas, que es el autor de los hechos. Un hombre lleno de gracia y poder que realizaba prodigios en nombre de Jesús, el resucitado. Lleno del espíritu, anunciaba, transmitía el evangelio, daba testimonio de la fe y mucha gente se iba adhiriendo al cristianismo. Y esto, como sucedía con Pedro y Juan, seguía suscitando celos y envidia de las autoridades judías. Y ahora van a comenzar a tramar en torno a Esteban un falso juicio semejante al de Jesús. Y va a tener una muerte semejante a la de Jesús. Con falsas acusaciones lo llevan ante las autoridades, acusándolo de blasfemo, de que traicionaba la ley de Moisés. Las autoridades lo cuestionaban, lo interrogaban, daba respuestas sabias. Y apunta el texto, como la gente del Sanedrín, que eran los jueces judíos, al mirar a Esteban, dice, les parecía contemplar la imagen de un ángel. Esa afirmación es muy interesante. Esteban ante la injusticia, ante la calumnia, no se descompuso, no se desfiguró. En términos nuestros no se salió de la ropa. Conservaba serenidad y paz. Porque sabía en quién había puesto su confianza y sabía que lo que él hablaba y enseñaba no tenía que defenderlo como si fueran argumentos suyos, simplemente anunciarlo. Y Dios se encargaba de hacer el resto. Por eso se gana más con la paz y la tranquilidad interior que con la soberbia, la grosería, el maltrato y querer defender lo que decimos cuando en el fondo ni siquiera es nuestro, es del Señor. Señor. Allí continuará la historia para el día de mañana. Bueno, en el texto del Evangelio venimos leyendo el capítulo sexto de San Juan. Comenzamos el viernes pasado con aquel hecho de la multiplicación de los panes. El sábado se leyó aquel milagro de Jesús que camina sobre las aguas para darle alcance a los discípulos. Y hoy vemos como la multitud está desesperada buscando a Jesús. Que una barca, que dos barcas que van al lugar, que no están, que van al otro tampoco. Y cuando lo encuentran la multitud llega casi regañando a Jesús. Maestro, ¿cuándo has venido aquí? ¿Por qué no avisa para dónde va? Como si Dios tuviera que pedirnos permiso para moverse, para obrar, para actuar. Y esa búsqueda desesperada de la multitud no llenó de alegría a Jesús. Porque no toda búsqueda de Dios es sensata. Y Jesús les descubre el interés. Ustedes me buscan no porque han visto signos para creer. Ustedes me buscan fue porque les llené el estómago gratis. Por eso me buscan. Hoy cada uno tendría que pensar cuáles son mis motivaciones para seguir al Señor o para buscarlo. Mi único interés es que me dé cosas materiales o mi interés es estar con Él para creer en Él y madurar en la fe. Hay que purificar y revisar nuestras motivaciones para seguir a Jesús. No es raro y todos conocemos o tal vez nosotros mismos desafortunadamente personas con un proceso espiritual muy extraño que creen infinitamente en Dios cuando no hay ningún tipo de necesidad material en la vida. Pero no es sino que llegue una necesidad material o una enfermedad o una dificultad y Dios se va lejos. No tiene nada que ver con nosotros. Resulta que Dios no es un proveedor de cosas materiales y se acabó. Dios es el Dios que acompaña a nuestra vida. En medio de la abundancia estará allí para darnos sensatez. En medio de la necesidad estará allí para que no caigamos en depresión y angustia. Pero Él siempre está allí. Por eso hay que revisar las motivaciones que tenemos para seguir al Señor. Y hace esta recomendación a la multitud y a nosotros. Trabajen no sólo por el alimento que perece, por las cosas de este mundo. Trabajen por el alimento que dura hasta la vida eterna. Trabajen es por su salvación. Esa frase caló mucho, tanto que le preguntan ¿Y qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué obras tenemos que hacer para realizar lo que Dios quiere? Y la respuesta del Señor un poco extraña. La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que el Padre ha enviado. Por eso la fe no es un sentimiento. La fe no es una forma de pensar. La fe es una obra por realizar. La gran obra del cristiano es creer. Por eso la fe siempre activa y dinámica. En la medida que creemos, eso nos dispone a lograr y a actuar. Pero si la fe no me mueve a actuar y a lograr, significa que se quedó en mero sentimiento interior y no ha atravesado mi vida como la sabia para darme la fuerza necesaria para que las cosas que creo sean las que iluminen mi vida y mi obrar. Finalmente celebramos hoy con la Iglesia esta memoria de San Atanasio, un gran santo del siglo IV, obispo, declarado también doctor de la Iglesia, que tuvo que hacer frente en su época a una de las más graves herejías o errores de fe que surgieron en esos primeros siglos, donde se afirmaba con un hombre llamado Arrio que Jesús no era Dios, que era un hombre que el Padre eligió para hacer obras grandes, pero que no era Dios. Y San Atanasio, lleno de sabiduría, de doctrina, centrado en la Escritura, fue el gran defensor de la divinidad de Cristo Jesús. Y eso le valió que fuera desterrado y al final vuelve a recuperar su tarea y su misión. Hoy por hoy, y en cada época de la historia, siempre la fe y las verdades de fe serán amenazadas. A nosotros como creyentes nos compete tener las raíces firmes, tener una formación adecuada para exponer las verdades de la fe. Eso es lo que tal vez a muchos nos hace falta. Nos hemos quedado con lo que llamaban las abuelas la fe del carbonero. ¿Y cómo se entendía eso? Que le preguntaban, ¿y usted por qué cree en Dios? Y la respuesta célebre era, porque sí. Uno ahora con un porque sí no convence a nadie. Ahora hay que dar razones de la fe. Que fue la gran invitación del Vaticano II. Hay que dar razones para que los otros crean con argumentos lógicos y serios. De lo contrario, se quedará la fe en una realidad tan superficial que se puede tener y soltar con facilidad. Que Atanasio nos ayude a todos a tener madurez y seriedad en las cosas que creemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!